Bueno, ¿qué opinan los judíos sobre el Evangelio de la Prosperidad, de Sato? ¿A qué tú llamas el Evangelio de la Prosperidad? Probemos el diezmo, que veo que también los cristianos lo tienen. Sí, sí. Los cristianos dan el diezmo a la iglesia. Sí, pero nosotros... El diezmo no se utiliza solamente para la iglesia o para la sinagoga. ¿Qué? El diezmo tiene que ser repartido con los... Patrón, no quite el video. Yo doy el diezmo, de cierto modo, para que el adversario se entretenga con eso. O sea, el... ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Tú del diezmo para el diablo? ¿Para que el diablo juegue con todos los... Pero entonces, desde ese punto de vista judío, ¿sería como que yo no le estoy llamando a Dios, le estoy llamando al diablo? Sí, tú lo quieres ver así. En el judaísmo, ¿cuál es la función del diablo? Va a depender de qué judío tú le preguntes, pero a modo general, el diablo es tu mejor amigo. Picante, pero edificante de show. El show más picante, pero edificante del planeta. Hoy estoy compartiendo con un judío y quiero conocer el pensamiento de los judíos sobre algunas cosas. Una de las cosas que necesito saber es por qué los judíos tienen tanto coalto. Y para eso me acompaña mi amigo, el judío, Moisés. Un aplauso para Moisés, poderoso. ¿Cómo te sientes, hermano? Bien, bien, gracias al Eterno. Gracias por una vez estar con nosotros aquí. Siempre, siempre. Moisés, yo fui a Argentina y Argentina, en una parte de Argentina, eso es judío, ahí. Ahí no hay batalla, loco. Todo el mundo tiene su cuarto. Tú ve Estados Unidos, Nueva York, son los dueños del medio de Nueva York. O sea, los judíos son gente próspera que tiene coalto por pila. ¿A qué se debe eso, Moisés? Mira, yo te pudiera decir varias razones. Te puedo dar razones históricas. Históricamente, los judíos se han dedicado al comercio. Sobre todo, el sistema bancario actual es de invención judía. ¿Cómo así? La banca actual. La banca. Como tú conoces, los bancos. ¿El sistema de banco fueron los judíos que se lo inventaron? Así es. Pero es el sistema más impío que existe en el mundo, loco. ¿Los bancos son los que lo que debaratan gente y tú sabes? Bueno, que sea impío no quiere decir que no se haya creado por un judío. O que lo haya hecho un judío no quiere decir que su uso final no sea impío. porque yo no puedo defender porque sean de mí. ¿Verdad? Claro. Pero, otra razón que es para mí la más, la primordial por la cual entiendo que somos prósperos a pesar de que quizá yo no tenga tanto como los que tú conoces es que entendemos que tenemos que compartir. Tenemos que compartir, sí. Y una de las cosas que nosotros vemos el diezmo que veo que también los cristianos lo tienen. Sí, sí. Los cristianos respetan el diezmo. Pero los cristianos dan el diezmo a la iglesia. Sí, pero nosotros el diezmo no se utiliza solamente para la iglesia o para la sinagoga. ¿Qué? El diezmo tiene que ser repartido con los padres. Patrón, no quita el video. No, que los pastores no digan eso. ¿Cómo así que el diezmo no se usa para... No se usa solamente para mantener físicamente la comunidad porque al final van a haber muchas personas que van a constantemente estar diezmando y la comunidad finalmente no necesita tanto dinero. ¿Para qué se utiliza el diezmo entonces? El propósito del diezmo es destinarlo para las personas que más necesitan. Uno de los principios que nosotros entendemos del diezmo es que yo doy, lo doy porque ya recibí. Ya yo recibí mi retribución y recibí más de lo que yo trabajé porque a pesar de que yo recibo una cantidad yo no necesito comer con toda esa cantidad. Mi necesidad va a estar cubierta con una porción de eso. Como yo recibí un excedente yo puedo ayudar a otro y así cada persona que recibe puede dar una porción a alguien que lo necesite más. Ese es el principio del diezmo o lo que se quiere... Está muy piadoso hay una forma muy piadosa de interpretar el diezmo. Bueno, en la primera comunidad de cristianos que nosotros leemos en la Biblia el diezmo no se practicaba. Se practicaba algo diferente. O sea, los cristianos a los que nosotros llamamos cristianos que ellos no... Cristianos se llamaron después en Antioquia por ahí. Antioquia, perdón. Esa comunidad dice la Escritura que tenían todas las cosas en común. A tal nivel de que ellos... O sea, ellos... Tú tenías una empresa grandota, tú vendías tu empresa y todo el dinero lo ponías a servicio de la comunidad para sostener la comunidad. Que en principio fue algo muy bonito, pero al final trajo sus consecuencias. Claro. Porque si en la comunidad hay un tipo que está en batalla y yo soy rico y yo comparto todos mis bienes, el tipo... Después de par de días que no comamos todo, el tipo sigue en batalla y ahora yo también estoy en batalla. y eso hizo que la iglesia en Jerusalén entrara en una crisis fuerte. Hoy en día nosotros hemos usado el diezmo para sostener la comunidad de fe. Hay gente que dice el diezmo no es bíblico. La iglesia ha decidido usar el diezmo como el método para sostener la comunidad de fe y responde el diezmo a un principio mayor como tú lo estás explicando ahora, que es el de la generosidad, si no mal entiendes. Y es para eso, ese es su fin, de hecho. No es para que alguien acapare esa riqueza, esa riqueza tiene que seguir fluyendo. Hay que ganar a todos. Entonces, ¿qué opinan los judíos sobre el evangelio de la prosperidad? Bueno. ¿Qué opinan los judíos sobre el evangelio de la prosperidad? Exacto. ¿A qué tú llamas el evangelio de la prosperidad? Porque... Ok, el evangelio de la prosperidad es un evangelio que se hizo muy popular hace diez años atrás. Que consistía en que Cristo te salva porque es el mensaje del evangelio. Cristo te salva y te van a decir... Y como tú eres hijo del rey a ti te tienes que ir bien. Ajá, eso es parte. Eso era un poco de lo que yo recuerdo. Pero Cristo murió por ti para que tú fueras rico. Era básicamente lo que decía el evangelio de la prosperidad. Bueno, yo te puedo decir... El problema es que Cristo aparentemente murió por muchas cosas. La prosperidad no está mal. No está mal que tú seas rico. Lo que está mal es que tú no compartas. Porque ¿para qué tú quieres tanta riqueza? Ok, está mal ese comportamiento capitalista que muchas veces nosotros tenemos de valorar las personas y las cosas por lo que tienen? Claro, claro que está mal. Claro que está mal. O sea, la Torah me manda a ser piadoso con mi prójimo y ayudarlo en lo que necesite. Claro, va a depender porque, por ejemplo, si yo estoy en la calle y yo veo una persona indigente que me pide, yo puedo saber quizá, a lo mejor la conozco, a lo mejor la he visto de antes, sé que acostumbra, por ejemplo, que es lo que más se utiliza, que esa persona consume estupefacientes y yo sé de cierto modo que tarde o temprano esa persona va a terminar ahí. Yo tengo dos opciones, yo le puedo seguir dando el dinero porque al final esa va a ser su decisión y la Torah no me juzga a mí por yo hacer sino por lo que yo hago con lo que recibo. Y si yo como receptor decido utilizar lo que recibí para lo mal hecho esas son mis consecuencias. Ahora bien, yo tengo otra opción, yo no tengo que darle el dinero, yo con ese dinero puedo ir a donde comprarle comida. Exacto, le puedo comprar comida, le puedo comprar ropa, eso también lo compro el dinero. Yo tengo un detalle con eso porque yo tengo un detalle con eso porque principalmente en los países de Latinoamérica hay gente que se dedican a pedir y yo siento que muchas veces si yo le doy dinero a esa gente yo estoy promoviendo ese comportamiento de tener dinero sin trabajar sino simplemente pedir. Hay gente que se aprovecha de la generosidad ¿me entiendes? Que yo digo no sé si tú puedes corroborar conmigo con eso el ser generoso es una de las cosas que nos hace más parecernos a Dios que existe porque Dios es generoso Dios nos da más de lo que merecemos y eso es emular eso de Dios genera bendición de una forma u otra pero no sería como promover la vagancia y la charlatanería si yo estoy dándole a una gente que no trabaja que se dedica a no trabajar tú también puedes darle trabajo también puedes darle trabajo claro porque pon tú que a lo mejor tú no tienes para darle doscientos pesos pero a lo mejor tú necesitas pintar una pared en tu casa y tú no tienes el tiempo de hacerlo pero tú le puedes dar doscientos pesos para que la pinte ¿ustedes los judíos creen que que si uno no diezma el diablo se levanta contra uno como como predican los cristianos? bueno eso es una pregunta interesante nosotros entendemos un principio yo doy el diezmo de cierto modo para que el adversario se entretenga con eso esa es la golosina como quien dice ¿cómo así? ¿cómo así? ¿cómo así? ¿tú da el diezmo para el diablo? ¿para que el diablo juegue con los cuartos? de cierto modo el diablo se entretiene con ese diez y me deja el otro noventa es un negocio redondo si tú lo pones si tú te pones a pensar es un negocio redondo te conviene de toda la manera pero eso eso es eso es un pensar tuyo o los judíos pensan así de cierto modo es un pensamiento en el judaísmo o sea entendemos que cuando yo no hago lo que me corresponde entonces se me quita todo porque se me dio para hacer algo con eso pero de hecho Jesús en una de sus enseñanzas utiliza una referencia parecida que es la parábola si no me equivoco de la moneda de oro él fue él lo entregó una moneda a uno dos monedas a otro y a otro le entregó diez cuando regresó el que tenía diez le entregó veinte el que tenía cinco le entregó diez pero el que le entregó uno se le quitó porque no hizo nada la enterró así pasa con uno cuando uno entierra o cuando uno acapara lo que recibe de la divinidad se te quita todo pero entonces desde ese punto de vista judío sería como que como que yo no le estoy llamando a Dios le estoy llamando al diablo si tú lo quieres ver así como así pero el diablo pero si el diablo si el diablo si el diablo es mi enemigo mi adversario mi antagónico como yo le voy a estar dando cuarto al diablo porque tú no se lo estás dando a él tú se lo estás dando para que él cumpla su función como así ok en el judaísmo en el judaísmo cuál es la función del diablo va a depender de qué judío tú le preguntes pero a modo general el diablo es tu mejor amigo de cierto punto de vista no para que tú lo adores obviamente no para que lo idolatres recuerda que el diablo no es el diablo no es lo que te vende la religión que es el diablo ok era un ángel la biblia te dice que había un ángel ajá te lo dice no recuerdo si fue en Isaías o Jeremías o creo que fue Ezequiel bueno pero aparte de eso hay una referencia que te hacen en la biblia del diablo antes de eso y está en el libro de Job cuando los ángeles se juntan ante la presencia de Dios y vino también el acusador que esa es su función es un ángel que acusa la función es específicamente chequea lo que hace la gente en la tierra para irle con el chisme a Dios y decirle mira fulanito no es tan santo como él se hace pintar oh entonces desde nuestro punto de vista cuando nosotros nos vemos tentados por el diablo y superamos la tentación el diablo triunfó porque el objetivo del diablo es ponerte el tropiezo para demostrarte a ti lo grande que tú eres porque es como tu entrenador pero ok pero no hace sentido porque si él es mi acusador como tú me acabas de decir él busca acusarme ante Dios y te va a poner el tropiezo para que tú falles y acusarte ajá pero entonces entonces cuando yo lo hago bien el baile fíjate fíjate claro claro él se siente él triunfa cuando tú lo haces bien como así porque ahí él demostró que tú no eras tan débil como él decía que tú lo eras claro como así entonces él se complace en haberse equivocado en hablar mentira claro que sí claro que sí porque al final él demostró que era verdad que tú eras una persona santa ok ok él demostró conchale el objetivo de su mentira era demostrar una verdad pero la verdad no era demostrársela a Dios esa verdad era demostrársela a ti porque tú tienes la fuerza en tu interior para hacer la cosa bien hecha porque dice la Torah que cerca está de mí el hacer tu voluntad entonces para eso es lo que nosotros entendemos esa es la función de Hasatán de nuestro adversario nos pone el tropiezo para nosotros mismos dando cuenta de cuánto nosotros valemos y qué tan fuertes nosotros somos se podría decir entonces que el diablo en la cultura judía se interpreta como un elemento que nos ayuda a evolucionar espiritualmente o a crecer espiritualmente efectivamente ok y yo he escuchado también tengo un libro por ahí que como decía no lo terminé de leer que hace referencia a que Satanás es como como el ego dentro de nosotros que Satanás no es un ente real un ente espiritual real sino como que el ego dentro de la persona es el Satanás puede ser interpretado desde ese punto de vista también porque al final nuestro mayor nuestro mayor adversario para cualquier objetivo somos nosotros mismos entonces claro también hay que entender que muchas de las enseñanzas de la Biblia eran enseñanzas con una alegoría a la persona al interior son todas estas batallas todas estas guerras son las batallas que tú tienes como ser humano en tu día a día o sea tú te debates constantemente entre hacer lo correcto o hacer lo que no está tan correcto sí es así pero está me suena hasta Satanita eso de que el diablo es tu mejor amigo bueno vamos a ponerlo así vamos a ponerlo así vamos a ponerlo así imagínate que la vida de cierto modo vamos a decir desde el punto de vista del creador tu vida es un entrenamiento tú vas al gimnasio porque tú vamos a decir que tú a lo mejor estás un poquito flaco y tienes que subir de peso o estás un poquito sobrepeso y tienes que bajar ajá si tú tienes si tú estás en sobrepeso y tienes que bajar y yo soy tu entrenador entonces yo como tu entrenador el primer día que tú vienes a mi gimnasio lo primero que yo te digo es ok agarra y cómete ese bizcocho de chocolate ¿cuál es tu comida favorita? la pasta ok dos ollas de pasta cómete esa pasta cómete todo lo que tú quieras cuando tú quieras comer cómelo olvídate de eso ¿qué tú vas a hacer? ¿te vas a resultar en el entrenamiento? no no tú vas a engordar más o sea al final el propósito no funciona ese entrenador no sirve sin embargo ¿cuál es el entrenador que sirve? el entrenador que te dice no controla la boca controla esto más ejercicio sube más dale que tú puedes cuando tú dices no yo no puedo el entrenador verdadero y el válido te dice tú sí puedes vamos a hacerlo vamos a lograrlo esa es la personificación de Satanás está fuerte eso está profundo esa interpretación judía sobre Satanás entonces podríamos decir desde la interpretación judía que me suena hasta medio medio batalla satánica pero desde la interpretación judía se podría decir que Satanás te ayuda a crear riqueza a tener cuarto dependiendo de cómo tú lo enfoques porque si tú constantemente estás ayudando a los demás porque hay una batalla interna dentro de ti con que a ti no te gusta ayudar con que tú eres tacaño y tú dices no yo no voy a ser tacaño yo voy a ayudar a fulanito mira le hace falta eso en ese momento en ese momento cuál va a ser la tentación de Satanás que te va a poner a tu vida no te va a poner la tentación de de presentarte a toda la gente que va a venir de una vez a pedirte dinero para que se te haga fácil tú dale dinero eso es fácil él te va a poner la tentación de que lo más fácil que se te va a hacer es tú guardarlo tu dinero te van a aparecer gente que te venden alcancías a dos manos tú vas a ver la alcancía de bambú la más grande te la va a encontrar chiquita y va a encontrar un vendedor que te va a vender la más grande pero entonces tú sí corroboras que Satanás influye en el ambiente de nosotros para llevarnos a tomar decisiones equivocadas de cierto modo de cierto modo no te puedo decir que Satanás está involucrado a nivel omnipotente o en todo lugar omnisciente creo que bueno omnisciente creo que que lo sabe todo porque eso fue lo que yo pensé ahorita que te iba a preguntar pero no te quería interrumpir no será que el pensar de esa forma sería restarle a Dios la capacidad que tiene de omnipresente porque si Satanás es que anda por ahí viendo que hacemos nosotros mal para decírselo a Dios es como si Dios no estuviera ahí ¿sí o no? de cierto punto de vista pero no lo limita o sea tú puedes tener varios ángeles que hagan la misma representación de uno solo y eso no va a limitar el poder de Satanás o tú puedes tener tú tienes siete mil millones de personas en el mundo casi ocho y cada una de esas personas tienen una mente ahí hay un campo de batalla cada una de esas personas tienen su propio Satanás adentro ok hablando de ese propio Satanás adentro tú crees en la posesión demoníaca los judíos creen en la posesión demoníaca o sea el diablo se le mete dentro a la gente y lo manipula y de todo como todo tengo que decir que hay judíos que sí creen hay judíos que no creen y hay un equilibrio tengo que agarrar también que hasta ahora te he presentado mi postura desde la que he aprendido de mis maestros hay judíos que sí entienden al diablo muy parecido como lo entienden los cristianos en un sentido un poquito más yo lo llamaría artístico una representación más personificada quizá del mal pero ¿cómo te digo? lo que pasa es que al final va a depender de tu decisión o sea tú pero no es sencillo tú crees que tú crees que el diablo se puede meter dentro de una gente y manipularlo y somos demonios y estamos aquí y viro los ojos para arriba es que va a depender porque qué hacía la persona en cierto lugar en cierto momento específico qué estaba haciendo la persona cuál era su deseo de estar en ese lugar pero te digo que va a depender mucho de la persona no quiere decir que no existan ciertas bajas influencias espirituales que a lo que nosotros normalmente le llamamos demonios una posesión demoníaca una posesión demoníaca inclusive pudiera ser una depresión desde cierto punto de vista ¿por qué? ¿por qué? porque cuando se hablaba de posesión demoníaca hace 1500 o 2000 años se estaba hablando muy probablemente de enfermedades mentales que no se sabía cómo demostrarlas o cómo ejemplificarlas entonces ¿qué se hacía? se les daba un personaje una denominación en ese momento hay un demonio que no permite a la persona cumplir con todo lo que tiene que cumplir o con lo que yo veo que fulanito actúa de cierta manera pero fulanito no lo hace así entonces fulanito tiene cierta deficiencia esa deficiencia como no tenía nombre se le llamaban demonios muy interesante muy interesante para tomar y dejar como todo ¿verdad? para analizar Satanás es amigo de nosotros no lo es nos ayuda a crear riqueza no lo es bueno el asunto es que hay una gran enseñanza Moshe en todo esto y es que debemos aprender a ser generosos la generosidad es el pilar principal de la prosperidad podríamos decir uno de ellos ¿verdad? para prosperar y yo lo he visto en mi vida eso he visto que cuando gente es generosa conmigo Dios lo bendice grandemente y cuando yo soy generoso pues Dios también me bendice grandemente así que platicamos más la generosidad mi gente y tiremos para adelante esto es picante pero edificante del show el show más picante míralo como inclusive disculpa míralo incluso como una creo que hay una metáfora que se llama la metáfora de la caja vacía tú tienes una caja llena que tú constantemente la vas vaciando pero la caja tiene un propósito y es que te llena si tú la vacías eventualmente se va a llenar así funciona la prosperidad tú vacías tu canasta para que sea rellenada tremendo tremendo picante pero edificante del show suscríbase a este canal manténgase activo con este contenido Dios le bendiga